Diario de Guerra Día 1813 Tomó dos días de encontrarlo Frank, casi te atrapé esa vez Fallaste, fallaste, tienes que besarme Se vuelve más listo Cada vez más engañoso Más elusivo Esta es la trigésima tercera vez que mato a Deadpool Lo he tratado de enterrar Quemar Lo arrojé al Hudson Amarrado con rocas Hasta lo di de comer a los leones del zoológico Esta vez Pienso despedazarlo Tal vez Tal vez esta vez sí funcione Espero haber visto lo último de este idiota La mayoría de ellos no habla Pero él No se calla la puta boca Al menos Derdaville era callado Lo hallé comiendo un venado en Washington Square Park La semana pasada Puse seis balas desde 200 metros La primera lo mató El resto Bueno Solamente fue porque Nunca me agradó el tipo Ahora Este es el mundo Esto es todo lo que queda ¿Por qué lo sé? No empezó con Derdaville ni Deadpool Fueron atrapados en una ola que golpeó a todo el mundo No empezó pequeño La vida no es tan sutil Esto empezó en grande Una descontrolada pelea de superhéroes Supervillanos Que los neoyorquinos Ven todo el tiempo De las que hace pensar a la gente Que es solo otro día en la manzana Solo Que este no lo era Se pateaban hasta la mierda entre ellos Una revuelta que llevó a arruinar un par de cuadras Spider-Man estaba de humor Animado Pateó al gordo trasero de Rhino desde la calle 26 Hasta llegar al Madison Square Garden Justo en medio de un juego de los Rangers Veinte mil fans gritando a sus pies Viendo cómo manejaba el trasero de Rhino El lugar se volvía loco Nadie tenía idea de lo que venía Después de todo ¿Cómo podrían verlo venir? Se necesitó de los cuatro fantásticos para derribarlo Reed Richards Estaba en cada canal La gente seguía preguntando si Spider-Man era una especie de zombie o algo así Spider-Man fue la gran sensación Por al menos un día entero Luego El Blob Entró en un restaurante de comida china en Hoboken Y se comió a todos Recalco No se comió todo Se comió a todos Colbert se preguntaba si Blob tenía hambre de nuevo tres horas después Humor negro Richards Pim Stark Hombres de cabeza de huevo fueron entrevistados El presidente dio unos discursos Nadie tenía una pista de lo que estaba pasando Al día siguiente Un autobús lleno de niños salió de matanza en un centro comercial de Nueva York Eso puso un fin a las bromas de los talk shows de noche Para el final de la semana El staff de una tienda de domésticos formó una tribu y declaró la guerra a la tienda De café en esa calle Las mujeres de The View Se fueron tras la audiencia con cuchillos Daredevil mató y comió un par de monjas Puso los huesos de sus dedos en un collar Que hizo un rosario Para cuando la gente supo que había un problema No había tiempo de pararlo Las noticias siguieron como por 10 días más o menos Al final Eran cosas histéricas Cosas religiosas Y luego Absolutamente nada El internet cayó tras un mes Para entonces Muchas de las compañías eléctricas fallaban La gente entró en pánico Pero no había donde ir La plaga estaba en todos lados Y donde no estaba La llevaban con ellos Primero intentamos capturar y controlar Luego tuvimos que empezar a matar Luego Era todo lo que podíamos hacer para seguir con vida Mientras la infección se esparcía Todos los días eran un mal día Cada elección Era una difícil elección Sue Richards aguantó un largo tiempo Pero al final Puso un campo de fuerza en sus niños Y los asfixió Quizá fue una muerte piadosa Pero no puedo estar seguro de ello La mole Formó una tribu en el edificio Baxter Mató a un montón del grupo de Expandex Se comió su piel y sus huesos enteros Me tomó casi un año para hallar una manera de cómo matarlo Por meses Escuché sobre grupos de resistencia Rumores de inmunidad Quizás era cierto Pero no me importó Claro Algunos no se volvieron salvajes Pero los que sí Los mataron Thor fue el último de ellos Mató a Ares y a Hércules Luego Solo se fue Movió su martillo Y voló lejos de aquí Creo que debemos considerar eso Como un gran golpe de suerte Eso me dejó a mí Con los moribundos y muertos Y un montón de predadores caníbales No sé qué pasó con el resto del mundo Pero puedo suponer Que en cuatro años Nadie ha venido a investigar o ayudar Si había un mundo allá afuera Alguien habría venido ¿No es así? Diario de guerra Día 1814 Otro día en la zona de guerra Viviendo con barras de proteína Y agua embotellada A un caso a Zero Sé que tiene una tribu He visto a uno de ellos Tarántula Black Widow Spider Woman Es una mitad tribu Y una mitad su harem Hace que me pregunte Si planea reproducirse Zero gobierna lo que solía ser El distrito Thither Mata todo lo que entre en su territorio Su tierra tribal O como quieran llamarlo No sé cómo lo hace Pero parece que siempre sabe Cuando estoy a punto De dejarle caer mi martillo Quizás solo tenga suerte Es más listo que los otros Tan listo como para ponerme trampas Sangre fresca Cuerpo aún tibio Parece entero Sin marcas tribales Ni de dientes No huele a carne podrida Herida limpia de ¿Es una trampa? ¿O es una ofrenda? Hay un montón de cosas mal sobre esto Eso sin decir que Este tipo No estaba infectado ¿Y cómo es que sobreviví Cuando los demás no? Giro del destino Mano de Dios Todo empezó como una pista soplada Un grupo de matones De la magia roja Vendiendo armas Que robaron De algún sitio en Islam El soplón dijo Que era chico Y portable Me imaginé un maletín nuclear Hallé el lugar Un depósito en los muelles E hice lo que hago mejor Cayeron peleando Me aseguré de no dispararla Cualquier cosa que pareciera un maletín No quería ser un nuevo Chernobyl Después de todo El asunto es Que no era un maletín nuclear Ni siquiera una bioarma Aunque estos tipos Pensaron que lo era Todo salió después Cuando las autoridades Recuperaron los registros Que los matones No se molestaron en leer Los matones de la mafia roja Los tenían en sus bolsillos Ampolletas de metal Dentro de nitrógeno A salvo de todo Excepto de balas perforadoras Esto vino de un laboratorio Trabajando en algo llamado Ciencia post-conflicto Solo en caso de que hubiera Un enorme intercambio nuclear Y alguien sobreviviera Esa cosa sería Cómo se mantendrían vivos En el ambiente contaminado Lo que los tipos de la mafia roja robaron Eran llamados Shivici o Divaxin En español Sobrevivientes 118 Era una especie de terapia genética De un patógeno que podría ser soltado En el agua o en el aire Se suponía que alterara la química básica del cuerpo Y permitirle a los sobrevivientes respirar aire contaminado Y comer lo que sea Desde carne A cartón Para poder seguir con vida Fui salpicado con eso Una dosis casi letal Me enfermó un infierno al principio Luego de eso Nunca me enfermé de nuevo Ni un resfrío Ni una infección por mordida Meses después Hank McCoy ideó una teoría Que de alguna forma La superdosis me dio inmunidad Sonaba loco para mí Pero soy un tirador No un científico Cuando los síntomas empezaron La gente miraba a la dirección errónea Culparon del incremento en el crimen violento A la economía y a los videojuegos Aun cuando los cuerpos aparecían parcialmente devorados Los policías y la prensa pensaron que era una clase de asesino serial Cuando empezaron en las pruebas de ADN Y las autoridades investigaron Empezaron a unirlo todo Resulta que hubo señales Patrones La retrospectiva es una perra Zero está allá afuera esperando El cuerpo que me dejó no estaba infectado Si hay sobrevivientes Él quería que supiera eso Sabe que tengo que ir por ellos Sabe que no tengo opción Tengo mucho que sacar de mi conciencia Porque aunque nadie lo sepa Yo sé Que mis acciones fueron las que jodieron el mundo Doble muerte Reacción Muerte triple Exterminio Racha asesina Muertacular Doble muerte Muerte Cortado Muerte Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. Vamos por 150 likes en este video, como siempre les he hablado del Batzi y nos volveremos a ver cuando la Batis señal y la Batis señal.